León Lecanda se encuentra con nosotros, León Lecanda se encuentra con nosotros para saber, sencillo, ¿sigue siendo Raúl Gutiérrez León el técnico de la máquina cementera o ya lo despidieron? ¿Cómo te va querido Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Podemos confirmar que ha sido cesado el técnico Raúl Gutiérrez hace unos instantes. La decisión todavía no se comunica formalmente o de manera oficial a través de un comunicado, Álvaro, pero desde esta misma tarde el Potro ya no es más el entrenador de Cruz Azul. ¿En qué condiciones deja este cargo, León? Bueno, evidentemente con un deseo de haber podido continuar, el Potro indudablemente quería seguir al frente de Cruz Azul. Solamente 15 partidos, Álvaro, también hay que decirlo. Él llegó como el bombero de Diego Aguirre después del cete del Uruguayo, tras aquella histórica goleada 7 a 0 contra América, y la realidad es que únicamente tuvo 15 partidos entre el torneo pasado y este, Álvaro. La marca es 6 ganados, 3 empatados y 6 perdidos, ¿no? Es verdad que este torneo, el equipo marcha en el puesto 17, que si no es por Mazatlán sería Sotanero general, y que no ha ganado. Pero también la realidad es que ni siquiera un torneo completo le alcanzó a Raúl Gutiérrez a dirigir. Y me parece que la directiva siente en algún momento, Álvaro, que el equipo ya no está respondiendo en la cancha, que hay muchas desatenciones, y que por más que le mueve el técnico, ¿no?, y sus auxiliares, pues definitivamente Cruz Azul no ha podido levantar en este cercamen. Y también decirte, ¿no?, hace unos instantes Raúl del Potro Gutiérrez salió de la noria, dirigió todavía el entrenamiento el día de hoy, pero ya con rumbo hacia las oficinas corporativas de Cruz Azul, al sur de la Ciudad de México, para ser notificado que no es más ya el técnico de Cruz Azul. León, gusto saludarte. Una pregunta. Raúl Gutiérrez, cuando tomó al equipo, estaba en la Sub-20, y lo toman de emergencia, hace bien las cosas y se queda. Pero estaba ahí, formada parte de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul. ¿Va a reincorporarse? ¿Va a regresar algún puesto dentro de las Fuerzas Básicas? Querido Paco, es una excelente pregunta, ¿no? Entre muchas de las que uno hace como periodista, las fuentes, estuvo esa, y me decían que mucho dependerá de qué quiera el Potro Gutiérrez, ¿no? Y también de cómo termine la relación. Me dicen que siempre se va a reconocer el profesionalismo, y digamos, el hecho de que el Potro trabajó y que es buena persona, ¿no? Entonces, que pueda ser reinstalado en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, dependería de crearle la oportunidad como el director deportivo de las Fuerzas Básicas, ¿no? O el director de Fuerzas Básicas. Pero esta posición, digamos, no la ocupó nunca el Potro cuando estuvo al frente del equipo de Cruz Azul, porque, como bien señalas, primero fue técnico de la Sub-20, y de ahí subió al primer equipo tras el cese de Aguirre. Ahora, el técnico de la Sub-20 es Joaquín Moreno, y el de la Sub-18 es Joel Wiki, el de la Sub-16 es Adrián Cortés, gente muy identificada con un pasado en Cruz Azul, y por eso es que difícilmente se puede encontrar un espacio, ¿no? Yo lo veo poco probable, estoy honesto, Paco, el hecho de que Raúl Gutiérrez se mantenga en la institución, pero lo que también puedo decir es que es muy probable que, aunque Cruz Azul pueda cerrar a su nuevo entrenador esta misma semana, el viernes contra Puebla, Joaquín Moreno y Joel Wiki elijan al equipo en la banca. ¿Y quiénes suenan para tomar el equipo, además de ellos, para tomarlo esta semana? ¿Pero después se quedarían ellos o quién suena? Sí, Álvaro, yo lo que sé también es que la directiva no pretende dejar un interinato en lo que resta del torneo, que se entiende que estamos a una tercera parte del clausura 2023, que hay tiempo para traer a un técnico, sé que se va a buscar a un entrenador de un perfil más alto, que tenga títulos en el fútbol mexicano, que conozca a la perfección el fútbol de nuestro país, puede ser mexicano o extranjero, pero que lo conozca, es decir, una apuesta como Diego Aguirre, olvídense, y sé que en las últimas horas, ya sabes, no muchos representantes, intermediarios han acercado nombres de técnicos extranjeros, entre ellos Ricardo Gareca, pero Cruz Azul no va a ir en esa dirección, van a buscar un entrenador de un perfil alto, ganador, que tenga títulos en el fútbol mexicano, que lo conozca a la perfección y que tenga carácter. Por ahí me parece que sea un poquito difícil ahora pensar en técnicos como Jaime Lozano o Juan Francisco Palencia, que sonaron la semana pasada, porque de una u otra manera quizá no tienen la experiencia o el alto perfil que creo que yo, por lo que sé de las fuentes, Cruz Azul va a buscar ahora, así que estaría pensando más en técnicos que ya han sonado antes para Cruz Azul como Antonio Mojave o José Manuel Chepo de la Torre, y algo que pueda definirse esta misma semana, ¿no? Hola León, por el perfil que daos hace un momento, creo que yo también tengo información de que Chepo de la Torre ya ha tenido algunas pláticas con ellos, ¿sabes tú algo de esto? Sí, sí Héctor, de hecho las pláticas están justamente llevándose a cabo, pues ya desde hace algunos días, y tampoco es nuevo, ¿no? O sea, a lo mejor a la gente que nos está escuchando le molesta y diga no, ¿por qué? Si tienes un técnico vas a platicar con otros, esa es una práctica que hacen todos los equipos en el mundo y es normal, porque evidentemente se tiene que llevar a cabo un proceso de decir pues tengo que tener alternativas, ¿no? Opciones, por si tomamos una determinación. La determinación ya ha sido tomada. Sí me dice Héctor que las charlas, no solo con el Chepo, sino con otros técnicos, ya se han llevado a cabo y se van a intensificar hoy por la tarde y mañana por la mañana para tratar de cerrar al entrenador lo antes posible. Ahora, a nivel administrativo hay un proceso, ¿no? Se tienen que dar de alta los contratos, se tiene que hacer todo un trabajo para justamente decir, ok, ya lo damos de alta ante la Liga MX, puede ya estar en cancha. Por eso es que lo más probable es que sea Joaquín Moreno y que el viernes en cancha, pero que Cruz Azul ya pueda tener a su técnico esta semana. León, buenas tardes. La directiva habló en algún momento ya con el grupo de futbolistas, no solo para comunicarles la decisión, sino para apretar un poco después de, por ejemplo, el partido de ayer en Toluca, actuaciones individuales como la de Spunes Mori. ¿Hay futbolistas que hayan tenido ya algún tipo de plática con la directiva de acuerdo al nivel mostrado hasta ahora? Es otra gran pregunta, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, hasta el momento no, porque yo lo que sé es que el día de hoy el 4 dirigió el entrenamiento, hicieron un trabajo de recuperación, evidentemente basado en una semana corta, porque tienes el partido el viernes, te visita en Puebla, pero aparte el juego de ayer en Toluca con mucho desgaste físico. Entonces, hasta el momento no ha habido conversaciones todavía de los directivos con el grupo de jugadores. Pero sí hay una molestia, un desencanto, porque notan al equipo desconcentrado, distraído, con jugadores que no están rindiendo a su mejor nivel. Y creo que ayer el ejemplo más preciso de nombrar es el de Ramiro Funes Mori, ¿no? O sea, los errores que comete un jugador de la experiencia o de la jerarquía de Funes Mori pues son difíciles de creer, ¿no? Y le cuestan al equipo. También lo mismo los delanteros, ¿no? Porque Cruz Azul al final, pues ayer en cancha pone a todos, pues el potro, ¿no? Puso a Gonzalo Carneiro, a Augusto Lotti, puso a Iván Morales, también a Michael Estrada, y ninguno logra hacer gol, ¿no? Como el delantero, que es el principal en la parte. Perfecto, Leo. Muchísimas gracias. Nuestro compañero Leo Lecana con la cobertura de la máquina cementera de Cruz Azul. De acuerdo a nuestro compañero, el potro Gutiérrez ha dejado de ser director técnico de la máquina cementera. ¡Suscríbete al canal!